Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo estar comunicándonos por este medio. Todos aquellos que nos ven y nos escuchan, quiero que nos unamos en oración, pidiendo a Dios por fortaleza, por paz, por tranquilidad. Debemos testificar que aquí en la Iglesia Evangélica Hispana, 804 Bradview, Toronto, Canadá, todos nuestros hermanos están bien. Hasta aquí el Señor nos ha cuidado y este es un tiempo también que así como nos alimentamos físicamente para tener energía y fuerza, así también es en el orden espiritual. No solo de pan vive el hombre, hablando de cosas materiales, sino de la palabra de Dios, la oración, la comunión. Cada martes se está teniendo a las de ocho a nueve oración en Zoom. La hermana Rosy preside y los que se deseen unir a ella, pues pueden llamar y comunicarse para estar en oración. Entre tanto, que esperamos que esta pandemia termine. Y en esta mañana yo quiero orar por aquellos que nos ven y nos oyen, pidiendo a Dios fuerza, pidiendo de su gracia, pidiendo de su ayuda. Oramos por Canadá, oramos por Estados Unidos, oramos por cada uno de los países representados en nuestra congregación. Casi toda la América Latina la tenemos aquí en la Iglesia y es nuestra oración. Estamos tratando en lo que podemos de poder asistir, ayudar a nuestros hermanos en diferentes lugares para que en lo que sea posible se puedan pasar lugares que sé que hay hambre, hay lugares que sé que están muy limitados. Y nosotros acá en Canadá, de alguna u otra manera, oramos que podamos ser de ayuda espiritual, de ayuda material, de alguna manera. Así es que la Iglesia Evangélica Hispana este año cumple 50 años de su existencia. Comenzó con los pastores Sorensen, después los pastores Frikes por los años. Y nosotros agosto del 80 comenzamos y vamos a cumplir 40 años. De hecho, nos preparábamos en abril para celebrar 50 años del inicio de la Iglesia Evangélica Hispana y 40 de nuestro pastorado, la hermana Carmina y un servidor. Pero Dios es un Dios que no se adelanta ni se atrasa, nada le toma por sorpresa. De manera que ante los vientos contrarios debemos ser como el Milano. Dice que el Milano, que es de la familia de las águilas, se caracteriza porque él vuela contra el viento. Y así también nosotros cristianos volamos contra el viento, ya que en ese volar contra nos fortalecemos. Nos llenamos de su presencia hace un tiempo atrás. Yo estaba predicando acerca de esas figuras que dice que Dios sería para Israel como el rocío, iba a florecer como el lirio, pero también Dios iba a ser para Israel como el cedro del Líbano. El cedro del Líbano tiene una característica única solo en esta área. De hecho, la bandera del Líbano tiene en su centro un cedro. Representando ese cedro tiene la característica que así como crece muy alto, muy alto, la misma altura que tiene hacia afuera es la misma que tiene debajo. De manera que son árboles inmovibles, su madera es preciosa, es un ejemplo de firmeza y de estabilidad. Y es por eso que así nosotros, cuando recibimos la bendición de Dios, vamos a ser como, vamos a recibir la bendición, ya que el rocío en la Palestina es la bendición de Dios. Sin el rocío no habría agricultura. Pero también el lirio que se usó en las figuras en el templo y nos habla de belleza, nos habla del olor del perfume. En la Biblia el perfume es señal de buen testimonio. Por la gracia de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, siempre pedimos que podamos ser buen testimonio en la casa, con los hijos, si está casado con la esposa o el esposo, con los compañeros de trabajo en la iglesia. Dice, yo seré a Israel como rocío y va a florecer como el lirio. Pero a su vez también va a ser firme como el cedro. Esta es la promesa de Dios, que nos fortalezca en esta hora, en este tiempo. Sus promesas que son fieles. Dios no puede mentir. Él vino lleno, dice Juan, de gracia y de verdad. Sí, para ti, mi hermano, mi hermana, niños, jóvenes, para que los escuchen. Abra su corazón a Jesús. Él tiene lo mejor para su vida. Él desea bendecirle. Él desea cuidarte. Yo quiero ahora tomar un tiempo de oración. Y usted puede unirse a la noche con Rosy. Y yo quiero orar por fortaleza, por salud. Estamos orando solamente la hermana Loira. Ella está atravesando una situación de equimioterapia. Y hemos estado visitándole y hemos estado orando por ella. Y vamos a orar por cada asinio, por cada hermano y por todos en la congregación. Permítame orar, ya que queremos tener un tiempo de intercesión y de clamor. Padre, en esta mañana, bendecimos a tus hijos. De ti pedimos fuerza. De ti pedimos gracia. De ti pedimos paz. En medio de la pandemia, que podamos mirar a ti, Señor. Y aquí en Bradview, la Iglesia Evangelica Hispana, por los diáconos, diaconisas. Por nuestros seres amados, aquí y allá en nuestros países. Por el gobierno, Señor, que podamos vivir en paz. Que se haga justicia. Que haya verdad. Oh Dios, que otros que ven este video puedan abrir su corazón a Jesús. Que traiga salvación y vida eterna a aquellos que no te conocen. Y así como nos narra Marcos capítulo 5. Que cuando llegó al otro lado del mar de Galilea, a la región de Gadara. Encontró a un endemoniado. Que la Biblia dice en Marcos 5, era el gadareno. Pero un encuentro con Jesús. Su vida cambió. Y dice la Biblia que al encuentro con Jesús, él fue transformado y cambiado. Y la Biblia, me encanta este pasaje cuando dice, después que él se encuentra con Jesús. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Señor, en esta mañana, queremos sentarnos contigo en los lugares celestiales. Vístenos con vestiduras de salvación. Señor, y te damos gracias por entender el mensaje y aceptar el regalo de Dios a través de Cristo. Perdón de pecados. Salvación de nuestras almas. Promesa de vida eterna. Eso dice la Biblia. Creemos a tu palabra. Y oramos por la paz de este mundo. Oramos por un mundo mejor. Y sabemos que esto será posible cuando Cristo reine. Donde entonces habrá justicia para todos. Habrá una paz cual nunca antes. Y la Biblia señala este tiempo donde serán nuevos cielos y nueva tierra. Donde muera la justicia. Allá vamos, Señor, de acuerdo a las profecías. Usa este medio para que otros te puedan conocer. Gracias por la iglesia a través del globo de Arraquio. Gracias por los redimidos con tu sangre. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por tu pueblo que se vuelva hacia ti. A los suyos vino, los suyos no les recibieron. Más a todos los que recibieron. Les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Que muchas almas puedan abrir su corazón a ti. Y recibir a Jesús como el Salvador. Gracias en esta hora que nos ayudas a pasar, como dijo Pablo a los romanos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Y nos podrás separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Encomiendo a ti tus hijos e hijas. Orando el uno por el otro. Para que multitudes de almas vengan a tus pies. Orando por salud para nuestra hermana Loida. Cuida y protege nuestros niños, nuestros jóvenes. Y gracias porque podemos reunirnos los domingos de 11 a 12. Un grupo de hermanos y hermanas para en el templo, a la distancia, cuidando la plataforma que se demanda. Alabamos y glorificamos tu nombre. Escucha nuestro clamor. Mira las madres que están orando por hijos. Concéderlos. Mira los tristes. Sean fortalecidos. Mira los presos. Oh Dios, misericordia para ellos. La viuda y el huérfano. Oramos que tu gracia les alcance. Y así, oh Dios. Encomendamos a ti nuestras vidas. La vida de nuestros hermanos. Y donde quiera que se vea y se escuche este video. Te lo pedimos. En el amor eterno de Dios Padre. Por la gracia infinita de Dios Espíritu. Gracias. Por Jesucristo que nos trajo la gracia. Así sea. Amén. Amén. Gracias mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias. No sé si lo puedes ver. Sí, muchas gracias. Voy a estar. Sí, yo estoy bien para todos. Y entonces voy a tratar de ir a otro. Más bien estoy dedicando tiempo a oración para todos. y bueno ya lo verá ya lo puse en sí en like video si yo le puse en